Hola, soy George P. Bush, un orgulloso latino, orgulloso tejano y orgulloso americano con un mensaje para este 5 de mayo. Mi padre nació en los Estados Unidos, mi madre en México, y yo nací en el mejor estado del país, Texas. Hoy quisiera hablar un poquito de la importancia que nuestra comunidad tiene en el futuro de nuestro estado y de nuestro país. Texas tiene hoy una población hispana de más de 38%. La aportación cultural, económica y social de los latinos es cada día más importante. Y como siempre digo, con los números, con el crecimiento, también viene una gran responsabilidad. Por eso, quiero invitar a todos los hispanos de nuestro estado a participar de forma activa en las decisiones de Texas. Quiero ser Lane Commissioner de nuestro estado porque creo que ya es el momento de servir a Texas. Los invito a que platicamos durante estos meses para que nos vayamos conociendo más acerca y que juntos ayudemos a fortalecer el mejor estado del país. Porque todos contamos. Esta vez, todos vamos por Texas. Feliz 5 de mayo, que Dios bendiga a Texas, y may God bless America. ¡Gracias!